Y seguimos con más Expo Activa Nacional, estamos con el ingeniero Gromo Enrique Fernández, director regional de INE de la Estanzuela, que está sin duda participando de esta muestra en un momento más que significativo, los 100 años de esta estación experimental de esta entidad tan importante a nivel nacional, y bueno, también con una proyección a futuro, con una agenda realmente abultada, ¿no? Sí, correcto, estamos aprovechando esta instancia de la Expo Activa, un poco para hacer el lanzamiento de lo que van a ser las diversas actividades que vamos a tener este año, ya que representa un punto importante en la actividad agropecuaria nacional. ¿Cuál es un poco la actividad a futuro en el horizonte que va a desarrollar este INE en lo que resta de este año? Bueno, fuera de las actividades normales que seguramente ustedes ya difunden por vuestro medio, estamos poniendo énfasis en tres o cuatro actividades que queremos destacar, comenzando por nuestra participación aquí en la Expo Activa, que bueno, en el stand estamos acompañando como siempre al resto de las instituciones de la institucionalidad pública agropecuaria, pero teniendo algún resalto con respecto a lo que es la participación de INE a la Estanzuela en particular, en nuestra carpa con presencia de técnicos, vamos a tener alguna charla durante la Expo Activa, pero después algunas actividades interesantes durante el año, como la próxima, alrededor del 10 de abril, para ser exacto, en conjunto con Fucrea, vamos a realizar la tradicional jornada de cultivos de verano, pero en esta instancia, dándole este giro desde la empresa que va a poner Fucrea, nosotros aportando nuestro conocimiento desde la parte de la tecnología, entonces vamos a cambiar un poco la tónica de la misma. Luego vamos a estar participando de la semana de la Ciencia y la Tecnología, con alguna actividad particular, que todos los años lo hemos hecho, pero en este año con algún recorrido especial en la estación. Posteriormente, en el mes de junio, vamos a tener una jornada destacada de lechería, un poco en el marco de lo que hicimos el año pasado, por ejemplo, en soja y en rotaciones. Este año quisimos enfocar la producción animal intensiva y la lechería en particular, o sea que vamos a tener una actividad en INE a la Estanzuela, en ese sentido. Tenemos en el mes de agosto un seminario internacional de trigo, porque también nuestro programa de mejoramiento de trigo cumple 100 años, queremos celebrarlo. Va a ser un seminario de índole científica con destacados invitados internacionales, al igual que la de lechería, que también es el giro que queremos darle. Sobre fin de año, sobre septiembre, vamos a tener un seminario también internacional que enfoque un poco lo que es el modelo de la institución, la innovación de INEA como tal. El modelo de INEA, este modelo público-privado, ha llamado la atención en muchas partes del mundo, por el funcionamiento, por el éxito que ha tenido, por la coparticipación. Y bueno, es motivo de análisis y de consulta y queremos darle un giro en ese sentido. Y me estoy olvidando, creo que, del Día del Patrimonio, donde vamos a tener una jornada de porteras abiertas para destacar como las principales, porque va a haber otro tipo de actividades menores, de tipo social. Ustedes se van alinterando.